¡Hola a todos! Hoy el menú del día es chopstick, que puede con carne o sin carne. Yo prefiero sin carne porque es una muy buena oportunidad para comer bastantes verduras. Con mi receta, todas las verduras se quedan muy frescas. ¡Vamos a cocinar! Los ingredientes son zanahoria, quimentón, rojo y verde, ajo, poloto verde y salsa de soya. Para cocinar comida china, lo mejor es usar soya de china. Corta los delgados, especialmente zanahoria. Hay que ser muy delgada para que pueda cocinar más rápido. Cocina poloto con agua caliente porque poloto hay que ser 100% cocido. Agregar un poco de aceite para que poloto mantiene verde después de cocido. Calienta el wok con fuego alto y ponga aceite. Añade ajo y luego zanahoria con pimentón. Satea 3 o 5 minutos. A vez de los ingredientes del wok están cocidos, agrega poloto. Y mezcla nuevamente. Añade la soya al lado del wok. Mezcla 2 y 3 minutos. Listo. Vamos a probar. Ni hablar. Súper rico. Súper fresca. Muy sana. Saludable. Mmm. Rica. Bueno, ojalá que te gustó mi receta. Si te gusta mi vídeo, regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.